La tarjeta única es la vía para conseguir ese triunfo electoral que queremos en las próximas elecciones parlamentarias que tenemos. Creemos que tener distintas tarjetas apoyando a los mismos candidatos puede generar mucha confusión en los electores. Creo que el simbolismo que lleva la unidad y que todos estemos representados en una misma tarjeta le dará más fuerza política a nuestra propuesta en la Asamblea Nacional. Creo que el inconveniente que genera irse en tarjeta única es que la mayoría, si no todos los partidos políticos, quedaran ilegalizados. Pero es un riesgo que tenemos que correr todos nosotros por el beneficio del país. En distintos puntos del país nos hemos concentrado en apurar al CNA que dé las elecciones de la fecha de las elecciones parlamentarias. Tenemos casos como en el Zulia, como en Táchira, como en Monaga, donde la dirigencia de nuestro partido político se ha acercado a las instancias del CNE para exigirle que dé definitivamente las fechas para las elecciones parlamentarias. A través de la protesta, a través de manifestaciones, llevando documentos, llevando a la gente, al CNE, a que reclame su derecho legítimo. Nos reciben los papeles, pero todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de los rectores del CNE con la fecha como tal de las elecciones parlamentarias. Pero seguimos en los esfuerzos para que se haga. La unidad se debería enfocar en lo que es la creación de una mesa de trabajo para crear un proyecto de legislación para la nueva Asamblea Nacional que vamos a tener en diciembre. Dios mediante, creemos que tienen que crearse mesas de trabajo donde se plantea, aunque sea, 10 leyes o 10 propuestas de leyes que vamos a llevar en principio para la nueva Asamblea Nacional. El llamado es simple. Si ya tienes 18 años y estás exigiendo nuevos derechos, como ir a rumbear, salir y poder beber con tus amigos, también tienes que cumplir con tus nuevos deberes. En principal, que es inscribirte e ir a votar. Ese es el deber fundamental que tiene un ciudadano en un país, porque nosotros somos los constructores del futuro de la nación.